Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí en Humele Turiaga con dos guitarras muy especiales de Shecter. Son los modelos Nick Johnson, la Traditional USA, fabricada en Estados Unidos, a mi mano izquierda en este acabado de microcerulosa, el modelo Wembrake, y a mi mano derecha en su versión HSS, la Shecter Diamond Series de Nick Johnson también, fabricada en este caso en Indonesia y una guitarra bastante interesante. Vamos a probar a ver qué tal suenan. La Shecter USA Signature Nick Johnson es un instrumento que impresiona por su tono, su definición y su tacto. Su cuerpo de aliso ligero proporciona una impresionante resonancia y sustain, mientras que su mástil de Wenge, ligeramente satinado y con diapasón de ébano, es de una comodidad adictiva. Sus trastes de plata alemana Premium Jeskar serán los trampolines perfectos para hacer ligados a gran velocidad. Cuenta con unas pastillas Single Coil Nick Johnson Signature Subatomic, bobinadas a mano en Estados Unidos, que van sobradas de ganancia y cuerpo. La USA Signature Nick Johnson Tradicional te sorprenderá por su calidez, por su gordura en las posiciones más graves y, como decíamos, por su increíble tacto. Este modelo en Atomic Frost, con laca de nitrocerulosa y un sutil pero conseguido relic craquelado estilo Wembley, es increíblemente vistoso, clásico y moderno al mismo tiempo. Cuenta con un trémolo vintage de dos puntos, clavijeros de bloqueo, cejuela Graft Edge de Black Task y hardware cromado envejecido. Esta Signature incluye estuche rígido y está disponible en numerosos acabados. Procura con un trémolo vintage de dos puntos, clavijeros de bloqueo, cejuela Graft Edge de Black án en el ámbro, cejuela Graft Edge de Black y el ámbro, cejuela Graft Edge de Black Gracias por ver el video 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 en directo en formato presencial y streaming